Bienvenido mi gente, bienvenido manía, bienvenidísimos chicos a hoy, a un nuevo vídeo, no puedo gritar nada ¿Qué pasa David? David está jugando tío, la play llevaba todo el día jugando tío Y bueno, David, a ver, decime tú, ¿vale? Se lo que estoy contigo aquí ¿A quién le hago esta broma? ¿A Timmy o a Boris? A Boris ¿A Boris? Sí Me gusta la idea Pero qué broma La broma es intentar sentir tan mal a Boris que se quiera ir del team Lo que te hicieron a ti Exacto, intentar hacer lo máximo posible de tratar lo mal He de decir, tío Boris, ¿te quieres ir del team o te quieres estar? Y tenemos que conseguir hasta que se ponga a llorar y todo Lo que decía yo es que Timmy es una persona como más, ¿cómo se dice? Como más infantil, como más... Sí Y Boris yo creo que le va a dar igual todo, ¿verdad? Sí, bueno, sería bueno verlo llorar, la verdad Ostras tío, te estás pasando Te estás pasando, vamos a verlo llorar Y yo, bro, a mí cuando me hicieron la broma esa Yo lo pasé fatal, ¿eh? Pero la cosa es que tú no lo sabías Y Boris tampoco lo sabe Ya, pero... Así que chicos, ya sabéis, que si queréis más vídeos como estos, reventadlo a un like, ¿vale? Suscribiros no lo estáis A muchísimos likes Eso me gusta más A contarle a muchísimos likes, no solo a un like Me gusta más O sea, si solo tienes una cuenta de YouTube, te creas otra y le das like otra vez al vídeo Me gusta, me encanta como piensa Así que nada Vamos a esconder la cámara por aquí, ¿vale? Y vamos a intentar llamar a Boris, ¿vale? Le intentaremos contar el plan igual a Tim, ¿vale? Y a ver qué tal sale esta cosa ¿Vale? Vamos allá Vamos a la escala A ver, a ver A ver, a ver, a ver lo que hace Sigues jugando ese juego de win, tío Hombre, ¿y lo que queda? ¿Lo que queda? ¡Haya pesado! ¡Hace, tío! ¡Qué pesado! Para alejarme Mira, he conseguido un amigo nuevo ¿Qué hace? ¡A mío mágico del día del 8! ¡Bueno! ¡Ah, pero eso! ¡Venga, déjame darle listo ya, pesado! ¿Qué, qué? ¿No puedo jugar yo también? ¿No puedo entre? No queremos agente falsa aquí ¡Pensado! ¡No queremos agente falsa! ¡Gol! ¿Qué pasó? ¿Por qué no, tío? ¿Derecha? ¡Ey, ey, ey! Camilo, sabes que el mando está apagado, ¿no? ¿El mando cuál? O sea que... ¡Ah, que está falseado, que juega! Camilo, ¿por qué falseas? Que juegas, tío Tío, has escuchado a un loro hablar tanto al oído, tío ¿Qué me sale? ¿Cómo el loro, tío? ¡Muy, mete ya, tío! Que se llama que es un... ¡Cállate, tú! Me estoy buscando a ver cómo se puede ir A ver ¿Qué vamos a cenar hoy? ¿Yo? ¿Debes de pegarme golpes, coño? Ah, pero nosotros... Nosotros teníamos reserva, ¿no? Y vamos a cenar a los tres Ahí vamos a cenar a los bolos, ¿no? ¿A los qué? Que Timmy, Camilo y yo íbamos a ir a jugar a los bolos ¿De cuándo Timmy va a jugar a los bolos, tío? No, a Timmy... Hay que tener la ropa, tío Hombre... ¿Cómo vas a jugar Timmy a los bolos? Si no sabes ni... La bestima de persona, ¿tú qué vas a hacer nada? ¿Tú qué vas a hacer, bolito? Bueno, había que ver cómo juegan a los bolos Pero yo también voy, tío No, si solo tenemos reserva a los tres Solo tenemos reserva a los tres Que no queremos que vayas, coño, en resumen Pero tío, te han puesto a días así que no sé qué... ¿Qué de qué? No, no ¿Por qué no puedo ir? ¡Dale a ir! ¡Habla! ¿Por qué no puedo ir? A ver, Boris, tío, 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 aquí Que teníamos reserva, tío, los tres Y ya sabes, en plan... Tío, 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 tío Camilo ha decidido que no quería que viniese Porque se sentaba un poco incómodo, ¿sabes? ¿Incómodo? ¿Por qué, Camilo? Tédate ahí Bueno ¿A qué hora vamos? Que, a ver, es que no sé... Porque, a ver, yo sinceramente prefiero que vengas tú, Camilo, antes que Boris ¿Por qué? ¿Sí? Sí, hombre, si te vas a sentir incómodo si estás a Boris Yo prefiero que vengas tú La verdad es que sí ¿Cómo pinta incómodo? ¿De cuándo, tío? Me caigo un poco mal ¿De...? ¿Cómo? ¿Te caigo mal? Me pinta mal Ah, ¿te pinta mal qué? ¿Tú? ¿Por qué? Ya sé qué pasa, tenéis miedo a que yo sea mejor que vosotros en los bolos, ¿no? Es eso, ¿no? Yo creo que sí. ¿De qué? ¿Tenéis miedo a que yo os gane a los bolos? ¡Que te calles! Que no queremos hablar contigo. ¿De qué? ¿Qué estáis diciendo? Pues yo sí que quiero hablar con vosotros. No lo estaba escuchando, ¿qué estáis diciendo? ¿Ves? Que tenéis miedo a que os gane a los bolos. ¿Eh? Soy muy bueno. ¿Pero has visto cómo rompo la figura, tío? Sí, tío. No hagas que puedas, que ni siquiera está encendido el mano. ¡Que no me toques! ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? ¿Se lo digo yo o no? ¿Se lo digo yo o no? ¿Se lo digo yo? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Se lo digo yo o no? ¿Decirme qué? Díselo, si quieres. Allá tú. Dímelo ya, amigo. Cuéntamelo. ¿Qué vas a romper, hermano? Que no estás jugando tú. ¿Quieres parar, mamón? A mí me llamé mamón, eh. ¿Qué? Bueno, a ver. ¿Qué me quieres decir, tío? Madre mía. Joder, tío. Bueno, aquí no me dices nada. Me dices, tú bien decir algo. Te quiero contar. Y no estás hablando. No me estás diciendo nada. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que te vayas. ¿Dónde? A los bolos. No. Que no vayas. Que te vayas. Ah, vale. ¿A dónde? Que te vayas, tío. Del. Del. Sí. Que a mí no díselo ya de una vez, tío. Y que se vaya. Díselo tú. No, tíselo. Que a mí no estás un poco tonto hoy. Si ha sido tu responsabilidad, tú eres el que ha decidido todo. Si lo hemos hablado ya en el grupo y Maquita me ha dicho que sí, pues ya está, tío. ¿Qué? Díselo tú. ¿De qué habéis hablado? A la mina, un cofre. Ah, nada. Un cofre. ¿De qué habéis hablado? A ver. Cuéntame. A ver, Boris, ya, que me presume que hemos estado hablando, ¿vale? Con Maquita, con Timmy y David, ¿vale? Ajá. De... De... Espérate, que se me diga Timmy. ¡Timmy! ¿Y se habló tú, Tim? ¿Y se habló tú? ¿Qué habéis hablado con ti? Que tiene que meter a Timmy en esto. ¿Ya ves? Sí, 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 pero se me ha costado muchísimo, tío. ¡Quieres pintar el volumen! Pero si le estás poniendo... No, no, por señor. Alguien... ¡Ah! Está parpadeando. ¿El qué parpadea? El volumen. Que no lo pongas... No lo puse. ¿Qué quieres quitar el volumen? ¿Qué? ¿Cómo? Si ya no hay volumen. Siempre está cagando, tío. ¿Qué ha pasado? Sí que hago, tío. Pero eso no suena. Si se lo vas a decir ya, tío, y... 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 que hagan... que se vayan lo antes posible, tío. ¡Ya está! ¡Hala! ¡Hala Timmy! Tal. ¡Hala Timmy! ¿Te encuentras el secreto y es a Boris? ¿Qué secreto? Ven, chico, tío. A Timmy no sabe nada tampoco. Lo de cuando teníamos reserva. ¡Ah! ¡Pues de que quería avisar! ¡Ehh! ¡Timmy! ¿Qué? Repítelo, Timmy. ¿Qué haces? Es que el secreto que te tenemos que contar, ¿sabes? Es que el secreto que te tenemos que contar, ¿sabes? Es que el secreto que te tenemos que contar, ¿sabes? Es que el secreto que te tenemos que contar, ¿sabes? ¿Dónde estás diciendo? ¡Ahí! ¡Mira conmigo! Bueno. ¿Qué es que nos estás hablando nosotros? Y se quedó de lo que no se puede contar, ¿sabes? Ah, que no se puede contar, ¿sabes? Es que me vais a contar, ¿sabes? Pues no se puede contar. Pues ya está. Ese es el secreto, ¿sabes? ¡Me toca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te vayas! O sea, si te vayas, pero no ahora. O sea, te tenemos que hablar contigo. ¡Exacto! Te puedes ir. ¡Ya te lo han dicho! Te puedes ir, pero no ahora. No, sí. ¿Qué estás haciendo para pedir? Pero ya de aquí. ¿Cómo? Yo no me entero de nada. ¿Así puede? ¡Ah! ¡Timmy! El bárbaro, el bárbaro. ¿Qué? No me entero de nada. Póntemelo tú. Que nadie me está diciendo nada. No me entero de nada, pues están sillando, ¿eh? Están sillando, pero no dicen nada. Están sillando del juego. Te digo el secreto. Dímelo. Me toca a mí, me toca a mí. ¡No, no! ¡Ay! ¡No puedo! ¿Y cuándo me toca a mí? ¿Cuándo 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 me toca a mí? Es que creo que estoy en una misión. Yo quiero jugar también, ¿no? A ver, si cojo. Tú no vas a jugar nunca más, ¿verdad? Porque no. Que no vas a jugar nunca más. Hay un secreto que no se puede contar. Y me han dicho todo el mundo. Está de acuerdo. Y han dicho. Pa' bueno. Dime, ¿cuál es? Es que no te puedo contar. Me han dicho. No cuentes nada, eh. Ahora lo puedes contar. Bueno, ya. Dale, Timmy. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ay, Dios! Estornudas como un... Me vas a dejar de hablar. Me vas a dejar de estornudar, eh. Me vas a dejar de hablar, eh. Venga, habla, vale. ¡Ah, que lo tengo que decirlo porque no lo dejes tú! Mira, yo te digo. Porque te tienes que... Ir a tomar por culo. Ir a tomar por culo. ¡Pfff! ¡Maldito! Eso que, eh. ¿Cómo que ir a tomar por culo, Timmy? Te tienes que ir de... ¿De qué, Timmy? De Andorra. ¿En gorra? De Andorra. ¿Tú no me dijiste? Vamos a... Amor y del Tim. Y yo dije. Bueno, vale. Y la lista va a hablar con mi y dijo. Bueno, pues vale. No, eso no ha pasado sin ti o todos. Bueno, a ver. Tú has propuesto. Ese amo, amo, líder grupo. Y yo dije. Bueno, vale. Y la mía estaba aquí y dijo. Ehhh. Camilo. ¿Está mintido, Timmy? Timmy, ¿estás diciendo la verdad o no? Pero para qué me dices que hay amor. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cuento o lo cuento? ¿Qué está pasando? La idea no era eso. Que la idea ha sido de Camilo, ¿sabes? O sea, no tenemos una que ver nosotros. Que sí, en resumen. Que te quiero echar de Timmy y ya está. Entonces, ¿para qué dices que no? ¿Lore? ¿Cómo estás diciéndome que? Yo quiero jugar a la película y yo quiero jugar. Camilo, eso es verdad. Vamos a ver si echar. Eso lo dijo Timmy. A ver, es que sinceramente Camilo no se siente del todo cómodo contigo. Claro, y Timmy dijo lo mismo. Que tampoco se siente cómodo contigo. No, yo dije. A mí me da igual. No, todavía has dicho que lo echáramos. No, tú dijiste. Echar un nuevo líder del grupo y yo dije. Pues vale. ¿Y ya está? Y ya está. ¿Tú me quisiste echar una vez? Eso es verdad. Es que por esos detalles también... Camilo. No me parece gracioso lo que está pasando, eh. Es que no es gracioso. Después de todo lo que hice por ti. Todo. Bueno, casi nada. Casi nada. Casi nada. A ver, el resumen. Lo hemos hablado todos, ¿vale? Bueno, todos. Nosotros. ¿Nosotros? Y Timmy tomó la decisión de echarse el... No, Timmy no. No. Yo lo único que dije fue... Yo lo único que dije fue... Pues vale. Pero que lo propuso fue, eh. Pero tú tienes que decir que no. He pegado, no, David. Es verdad. He pegado, no. A mí se me pierde. Dejad la mentira salir. Dejad la mentira salir ahora. No, no, no. Eso no es así, eh, David. No, claro. Pero el caso es que es un mentiroso. El caso es que él lo ha... No, no, Timmy no es un mentiroso. No, no, Timmy no es un mentiroso. Hombre. Entonces, ¿me vais a echar o no? Timmy, tú decides. ¿Lo echamos o no? ¿Por qué Timmy, tú decides? ¿Lo echamos o no? ¿Por qué tú decides? ¿Por qué tú decides? En teoría, es que Camino no se siente muy cómodo contigo. Porque dice que sólo puede haber un negro en el grupo. Claro. Y yo a mí lo mismo se hizo. ¡Ah! Y se me había ahoncado un montón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto no lo creo yo. Pero bueno, lo digo. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué te pasa a ti? En más, en más, mira. En más, mira. Paquín me está escribiendo. Me está diciendo. ¿Le habéis dicho eso ya, Boris? Lo del Tim. En fin, ¿habéis decidido que yo me tengo que ir del Tim? Bueno, la ha decidido Camino. Bueno, lo hemos decidido todos. No, la ha decidido tú. La ha decidido Camino. No, lo hemos decidido todo. La ha decidido Camino. Pero la última decisión la tiene Timmy. ¡No! A ver, yo estoy de acuerdo con que se vaya. Mira, uno, ¿y tu opinión? Mi opinión es... Bueno, como padre. No, pero tienes que decidir. O se va, o se queda. ¿Qué significa? Pues vale. Pues que te la suda. Por eso. Pero no, tienes que decidir. O te va, o te quedas. Uff, me la suda. Yo, de verdad, que... No, 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 no. No me lo esperabas tú de vosotros, tío. No me lo esperabas tú de vosotros, tío. No, de verdad. Pero... No me lo esperaba ni de Timmy. Ni de Timmy. Ni de Timmy. Ni de Timmy me lo esperaba, de verdad. ¿Me queréis echarle? ¿Por qué te ríes? A ver. Porque me ha hecho gracia lo de Timmy. Me ha sudado. Es que a Timmy, por favor. A ver, la última oportunidad la tiene este. A ver, pero la última, ¿eh? Ahora, en serio. Es que, tío, no podemos dormir por la noche, tío, con tu ronquida. Te llevas toda la noche. Yo dije, bueno, si ronca muso, yo me quito la boca. Así, te la ponemos la boca. Dios. Y si no funciona, le metes un carcetín. No. Y así no ronca. Joder, ¿y cuánto tiempo hace que no te quitan las botas, tío? También por muchas cosas. Porque no te levantas pronto, no limpias, no te duchas, no te duchas mal. Tío, me estás poniéndole mal. Oye, tú también tienes culpa. Has aceptado que me echen del Timmy. No. A mí me ayuda. Exacto. ¿Ves? Que te vayas. Es que si te la viene otro. Claro. Es que a ver. Traemos una chica. Traemos una chica. Si me vayas a cambiar por una chica. Hombre. El cambio es confinable. Timmy, Timmy, tranquiliza a ustedes. Yo me estoy malgando, que tú te vas tirando el blu. No. Daniel, ¿tú qué dices? A mí me da igual. También me da igual. También me da igual. Bueno, esto ha ido. Es verdad, a mí me da igual. Hay lo que ha sido lejos, Timmy, escúchame. Ah, es por eso no puedo. A ti, Timmy, ¿cómo le vas a apuntar con el arma? No queremos matar, lo queremos echarlo. Pues sí, estás descargada. No, es verdad. También me da igual. Bueno, da igual. Eh, mi hijo, porque me habéis dicho que son cosas muy malas. Yo no quiero roncar. Solo ronco porque me sale así. Y yo no quiero ser loco y me sale a ti. ¡Cállate! No, es verdad. El choc- Hay tierra. Ah, t-t-t. ¡Tú, tío! ¡Tú, tío, tío! ¡Tú, tío, tío, tío! Es que voy. No, tu no puedes dejar, eh. ¡Cuál es el que te! ¡Un pechado de ti, tías! ¡Tú, tío, tío! ¡No me estamos marquizando! ¡Tú, tío! ¡Tí, tío! Timmy, se ha enfadado, güey. Se ha enfadado, tío. Ya, pero... ¿Ya sabes? ¿Por qué tío? Porque es que no vales en el equipo, tío. Eres absurdo, tío. Si no le he dicho nada. Si no le he dicho nada. Es que no vale por nada, tío. Es que no vale por nada, tío. Pero si no le he dicho nada. Sí, pero que no le he dicho nada, se ha enfadado contigo por tu culpa. A Timmy se enfada fácil, tío. Es que, tío. Y no se enfadaría si no le hubieran dicho nada. Bueno, vale, me voy. Ya, ya, ya no molesto más, tío. Esperaba que esto fuera a ir bien con todo. Y ahora tú, David. Camilo, ¿me queréis echar? ¿Por qué, tío? Que no te quiero, ya. Es que tenemos varias razones. Tío, no me da igual dejarme para ver coger mis cosas. Vale. Ah, de verdad, ¿eh? ¿Estás aquí muy grande? ¿Sí? ¿Te vais? ¿Entonces te vas? ¿Eso es lo que queréis, no? Sí. ¿Te vas o no? ¿Eso es lo que queréis? ¿Te vas o no? Sí, me voy. Pues no vuelvas. Qué fácil es que salguen de aquí, ¿eh? A ver, chicos. ¿Qué más te va a hacer bebiendo zumitas todo el día? Se nos ha ido la broma. ¿Zumitas todo? ¡Refresco! ¡Dese vamos a fermentar! Se nos ha ido la broma de las manos. En serio. Creo que por eso se está recogiendo arriba y está a punto de llorar. Vamos a ir a solucionarlo porque es que... Pero hay que aguantar un pelín más, ¿vale? No, no, ¿para qué le vas a decir que es mentira? ¡Deja que se vaya! ¡Shh! Así que, chicos... ¿Qué? Sí, chicos, ¿cuándo está? ¿Cómo que el cabello, cabello? Cuando está en la calle ya con la maleta le dice que es una broma. ¡Ay, Dios mío, Timmy! ¿No? Bueno, sí, me gusta el video. ¿A mí decís? ¿Lo voy a decir? ¡No, espérate, espérate! Chicos, si queréis continuar viendo el video, ir al segundo enlace en la descripción donde pone... ¡Bone enfadado! Me gusta, ¿eh, tío? ¡Claro! ¡Jo, eh! El segundo enlace en la descripción donde pone Bone enfadado. ¡Corre, corre, corre, corre!